Mi nombre es Tseidel Zafra y este es el resumen informativo de MBM Noticias, con la información a tu alcance. Autoridades de diferentes poblaciones del Valle Eteco arribaron al bloqueo que mantenían normalistas en sus inmediaciones con la intención de desalojarlos. En estos momentos las autoridades de San Agustín, Etla y San Pablo, Etla, arriban a este bloqueo que mantienen normalistas. Un grupo de choque agredió esta mañana al reportero Javier Santiago durante el desalojo que se realizaba en la carretera federal 190. Uno de los reporteros que cubría la nota en este lugar es Javier Santiago, quien fue lesionado justamente por un grupo de choque. Coméntanos un poco Javier lo que ocurrió. Habíamos hecho una pausa, una transmisión del diálogo que tenían autoridades del Valle Eteco con normalistas. Estábamos resguardados un poquito de la sombra cuando se bajan señores y jóvenes de una manera tranquila y en segundos se tornan agresivos y empiezan a gritarle a los normalistas que se retiraran con groserías. Recibí un golpe bastante fuerte en la cabeza y otros golpes más en el cuello. Repetimos, no fueron los normalistas, fue un grupo de choque que bajó de un camión. Uno de ellos fue el reportero Javier Santiago, quien en estos momentos estará siendo trasladado para recibir atención médica. Esta mañana periodistas y comunicadores marcharon en Oaxaca. Exigieron justicia por los crímenes contra este gremio y sobre todo respeto a la libertad de expresión. La Secretaría de Salud Federal reportó una baja en casos de dengue. En Oaxaca, ¿crees que México está preparado para que deje de usar cubrebocas en espacios públicos? Agradecemos su participación e interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Recuerden, nos encuentra como MVM Noticias en todas las plataformas Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, por todos lados estamos. Que tenga un exitoso fin de semana, nos escuchamos y vemos el lunes con el resumen informativo. Mi nombre es Zeidel Zafra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!